el profesor Denis Bardales del colegio emblemático Genaro Herrera en la provincia de Ucayali, cuya capital es Contamana, y por eso decimos nosotros que llegamos a toda la cuenca de Ucayali, a toda la cuenca del Cueinawa, a toda la cuenca del Marañón y a otras cuencas también. Por eso es nuestro propósito siempre dar formación y conversar con los protagonistas. Hoy puede ser Julio Sampaya, mañana puede ser Carmen Goyes, mañana puede ser también Jason Shapiama, es decir, todos los pobladores, dirigentes, autoridades tienen derecho a hablar y a decir su posición, a decir su opinión y a hablar. Por eso es que PC Noticias, los 97.7 Frecuencia Modulada de Radio PC Bretaña, abre sus micrófonos a toda la gente que tenga que decir, siempre bajo el respeto y la cordialidad, no queremos enfrentamiento, no queremos violencia, no queremos vivos que se aprovechen o vivas que se aprovechen de alguna circunstancia. No queremos gente que esté asusando para convertir a Puinagua o a Bretaña o a cualquier comunidad en una zona de conflicto. Queremos desarrollo, queremos paz, queremos tranquilidad, pero esa paz y esa tranquilidad se tiene que hacer respetando los derechos, respetando el derecho y siempre con el diálogo en la mesa, no bajo la mesa, el diálogo en la mesa, que es la única forma humana que se puede lograr un tipo de acuerdo y un tipo de desarrollo. A esta hora de la mañana, cuando son 7 de la mañana con 29 minutos ya, como les decíamos, estamos en comunicación con el profesor Denis Bardales, director del Colegio Emblemático Genaro Herrera de Ucayali, de la provincia de Ucayali, cuya capital es Contamana, y vamos a conversar con el profesor sobre algunas dificultades que tiene la infraestructura de su colegio y el proyecto de mejoramiento de la misma. Profesor Denis Bardales, ¿qué tal? Buenos días. Amigo Jaime, muy buenos días y también saludar a todos tus radio oyentes, también a los radios digitales que siempre se están siguiendo. Sí, justamente lo que estás mencionando, la preocupación institucional sobre la problemática que viene acá atravesando esta institución educativa emblemática que lleva el nombre, ya varios años viene teniendo diferentes dificultades, a pesar que esta obra se entregó el año 2017, que fue una obra ejecutada por el gobierno nacional, ¿no? El mismo LAPRONIE hizo este trabajo, pero quedaron con muchas deficiencias. Por ejemplo, en este momento, amigo Jaime, no contamos con agua potable. Nos abastecemos de un vecino que nos brinde el agua diariamente, ya que el pozo tubular que hicieron acá en esa obra ya prácticamente tuvo problemas, ya no pudo bombear, cuando han querido arreglar ya no había agua, y prácticamente como cinco o seis años la institución educativa viene padeciendo el agua, que es vital prácticamente para acá, para la institución. Te decía, el vecino nos provee todos los días y con eso abastecemos parcialmente para dar solución a limpieza de los baños, también para el consumo. Entonces, esa es una de las problemáticas. La otra problemática es que tenemos un polideportivo que prácticamente alberga a Toitita las actividades deportivas que se hacen acá a nivel institucional, a nivel UGEL, a nivel también de otras instituciones. El techado ya con estos últimos vientos que hubo han volado dos calaminas. El piso sintético también está totalmente deteriorado. El sistema eléctrico, cada rato los tableros paran malográndose. Tenemos una semana luz en una parte, después se quema en el otro y prácticamente es un caos esto también del servicio eléctrico. También se está solicitando el arreglo o la refacción de nuestra biblioteca, de nuestros centros de cómputo, de los laboratorios de física y química. Y mucho más decir también lo que han visto de repente, el pintado, que prácticamente interna y externamente está un desastre. No parece una institución, parece una barraca prácticamente por lo que está. Entonces, ante esta situación, amigo Jaime, a la visita que hizo el gobernador en el mes de abril, le convocamos una reunión. ¿De este año? De este año, sí. Vino el gobernador, aceptó la invitación, ingresó acá a la institución, e hizo el compromiso, ¿no?, con buena predisposición de ejecutar un IOA para la refacción total, ¿no? Y otras también deficiencias más hay que no recuerdo, pero esas son las más principales, ¿no? Entonces encargó a la gerencia subregional elaborar el expediente. Un momentito, un momentito, en eso quiero incidir un momentito, por favor. Este colegio emblemático Genaro Herrera se ha inaugurado en el 2017 y desde su inauguración ha sufrido, evidentemente, algún deterioro porque no se ha dado el mantenimiento adecuado. Ante esta situación, ante las evidencias de la infraestructura un poco deteriorada del colegio, ustedes han solicitado que se haga una reparación, una refacción, y el gobernador ha visitado en abril de este año el colegio y ahí se ha comprometido a esa refacción. ¿Estoy bien? Así es, por correcto. Se comprometió y delegó al gerencia subregional elaborar el expediente del IOAR, ¿no? Para que iniciaron, ¿no?, este proceso con el perfil y se dio también ya en mes de septiembre, de repente un poco retrasado ya, ¿no?, elaboraron ya el expediente técnico aprobado con resolución ya ejecutiva subregional, donde el monto es de 3.900.000 soles. Entonces, ante esta situación, se conversó con el gerente subregional, ¿no?, y él hizo el compromiso de que en este año tiene que licitarse ya, ¿no?, este proyecto y para el próximo año se debería ejecutar, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar vigilantes, amigo Jaime, ¿no? Bueno, lo que él manifestó, ¿no?, muchas veces el bien se lo lleva, ¿no? ¿Y hay un expediente técnico para la obra o todavía no? Sí, ya está el expediente técnico con resolución ejecutiva subregional ya aprobada, pero nos manifestó que este año ya no hay propósito, ¿no? El siguiente paso, luego de la elaboración del expediente técnico, es la convocatoria a una licitación para seleccionar a la empresa que va a ejecutar el trabajo. ¿Eso también se está haciendo o hay alguna dificultad allí? Lo que nos dijo que estaban viendo el financiamiento, en primer lugar, ¿no?, porque él también incluye todo después lo de la licitación, y el compromiso del eje de subregional fue que en este mes de noviembre va a ser la licitación, ¿no? Bueno, él utilizó ahí terminología, bueno, administrativa, ¿no?, de qué manera iba a ser, porque presupuesto ya para este año no hay por parte del gobierno regional y tampoco acá de la gerencia subregional, entonces iba a ser la licitación. Pero si no hay presupuesto, entonces no se va a convocar en noviembre, no se va a licitar en noviembre. Sí, como te digo, él manifestó, bueno, una terminología, no recuerdo bien, que había consultado ya a la gerencia de infraestructura del gobierno regional y le iban a hacer de esa manera, ¿no?, porque es un IOAR, ¿no?, que no es un proyecto de inversión nueva, ¿no? Entonces, por eso nuestra preocupación, ya yo le he cursado un documento a la gerencia formalmente, ¿no?, solicitándole información, cómo ve el avance, lo que se ofreció por la licitación, ¿no? Entonces, ya me contestarán, si no ya con la, acá la comunidad educativa. Entonces, debo entender de sus palabras que hoy mismo la refacción a través de un IOAR del Colegio Emblemático Genaro Herrera de Contamana está en espera, que está detenido precisamente porque no hay recursos, no hay presupuesto. Si le han dicho así, entonces este año va a ser improbable que se llame a licitación. ¿El próximo año se va a llamar o qué le han dicho exactamente? Porque debemos conversar con el gerente de la subregión Ucayali y también con el gerente de obras del gobierno nacional para ver cómo canalizamos la preocupación suya, ¿no? Sí, sí, justamente como te dije, ya hemos remitido un documento. Vamos a esperar hasta el viernes que nos responda, si no ya el lunes estaremos con el presidente de la PAFA, el equipo directivo cercano a la gerencia subregional, ¿no? Ahora, en el peor de los casos, profesor, en el peor de los casos que le digan que no hay presupuesto y tienen que esperar el próximo año, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, ya eso lo terminaremos con la PAFA, ¿no? Pero bueno, ya creo que hemos conversado. De repente la PAFA va a tener que hacer otra movilización porque para que se avance con este proyecto hemos tenido que hacer una movilización pacífica, ¿no? Y creo que de esa manera vamos a tener que continuar, ¿no? Porque en el 2025, amigo Jaime... Sí, lo escucho, lo escucho. Sí, en el 2025 queremos iniciar el año escolar en buenas condiciones, ¿no? Creo que eso merecen los estudiantes, ¿no? Una buena, mejor condición en sus aulas, en toda institución. Y bueno, este proyecto está ahí con un tiempo de 120 días, es decir, la resolución, ¿no? Entonces, pues nosotros quisiéramos que lo más pronto posible se inicie, ¿no? Entonces, llamar al gobernador regional, ¿no? En su predisposición política que dé solución, ¿no? Yo sé que hay un sinnúmero de problemas a nivel regional, ¿no? Pero este colegio es una institución que ya años viene padeciendo. Yo recién este año asumí la dirección de la institución. Y estamos con el equipo directivo, maestro, personal administrativo, trabajando y preocupado, ¿no? Todos los días tenemos problemas que se malogró tal cosa en el baño, que se malogró en el servicio eléctrico, tal cosa, y estar dando solución, ¿no? Entonces, creo que con una refacción ya menos tendríamos condiciones mejor, ¿no? Para poder atender a nuestros estudiantes. Profesor Denis Bardales, no sé si le puedo pedir a través de Katy Quevedo, nuestra productora, que por favor nos envíe un videíto de las condiciones en que está el colegio. Nosotros para cuando conversemos con el gerente de obras o con el gerente de la subversión, les mostremos y nuestros seguidores también vean las condiciones en que están estudiando los alumnos ahí en el colegio emblemático, Genario Herrera de Ucayali, y le agradecemos en verdad confiar en PIC Noticias, en Pro y Contra Digital, para encontrar una solución a este problema. Y este es el expediente técnico, es un logro de ustedes el que se haya elaborado este expediente técnico, pero también es un compromiso del gobernador hecho en abril en el mismo Contamana de reparar este colegio. Y ese compromiso nosotros tenemos que invocarle y exigirle a la autoridad que cumpla porque es en beneficio de los alumnos. Entonces, vamos mostrando y vamos siguiendo el caso, profesor, y será un logro maravilloso de usted como director y de la plana docente que el próximo año inicie en el año escolar con una infraestructura nueva en Genaro Herrera. Entonces, hacemos así, profesor, y suerte en estas gestiones y éxitos en su gestión como directora. Sí, amigo Jaime, también hay otro proyecto que es la construcción del nivel inicial, que también el gobernador hizo compromiso en el año 2023, y se comprometió y también, bueno, eso también estamos haciendo seguimiento de la gerente subregional y nos dicen que hasta diciembre va a estar el expediente concluido, ¿no? Ese es una hora nueva, pues no, de cero, la construcción del nivel inicial, porque este colegio, amigo Jaime, alberga entre primaria y secundaria en un solo ambiente un promedio de 1.700 estudiantes, y en el otro ambiente que es de inicial tiene un terreno propio ahí, solamente cruzando la pista, un promedio de 250 estudiantes. Entonces, esa es la problemática que tenemos, ¿no? Y a pesar de eso, amigo, Jaime, estamos trabajando, estamos teniendo logros académicos, logros también en el deporte, en el arte, y creo que con la refacción va a ser mejor, ¿no? Vamos a tener mayor comodidad en este trabajo educativo que tenemos. Te agradezco, Jaime, por este momento que nos da. Vamos a ver a tomar las fotos o un video que me dicen, ¿no? Para permitirle a tu productor. Profesor, hay que marcar el paso para el expediente del Genaro Herrera y también para que se elabore el expediente técnico de la refacción del nivel inicial, porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Acompañar a ustedes para que las autoridades cumplan con su palabra y además esto es para mejorar la educación. O sea, acá tenemos que empujar el carro o empujar el bote, empujar la canoa, todos en una misma dirección. Muchísimas gracias, profesor Denis Bardales, y éxito nuevamente en su gestión. Buenos días, ¿ah? Muchas gracias, Jaime. Bien, ahí estuvo el profesor Denis Bardales, director del Colegio Emblemático Genaro Herrera de Contamana, capital de la provincia de Ucayali. Mostra.